Hola, bienvenido a Diócesis TV. Una ONG italiana llamada Opera Nomadi vuelve a denunciar, ya lo ha hecho en otras ocasiones, la verdadera persecución que se sigue en todo Italia contra lo que se llama la minoría romaní, es decir, con el grupo de gitanos, abundantes por lo visto en Italia, que dispersos en muchos sitios de aquella entrañable nación, de aquella entrañable cultura que formó parte de la Unión Europea y de su manera de pensar de una manera fundamental, esencial, está expulsando de una manera u otra a los gitanos. No estamos apoyando ninguna opinión en un sentido o en otro. Ni siquiera estamos aceptando de plano lo que dicen la ONG citada y también, y en sentido contrario, el ministro Maroni, que es el ministro de Interior italiano. Lo único que sí que llama la atención y angustia es si en el mundo occidental se está produciendo verdaderamente una xenofobia creciente, no solamente en torno a determinadas etnias diferenciadas, a los emigrantes, en definitiva, a los que son distintos. Esto es entrar en un cauce extraordinariamente peligroso al cual no debemos volver jamás. Nosotros somos cristianos y proclamamos que el Señor Jesús no ha venido al mundo a diferenciar a unos a otros, a negros, blancos o indios. El Señor Jesús es todo en todos. El Señor Jesús es salvador de los hombres, no de los hombres que tienen un color de piel u otro, aunque a lo largo de los siglos, y muchas veces, y tristemente, en nombre no de Él, sino del cristianismo, falsamente utilizado, que duda cabe, se han llevado a cabo verdaderos progroms en el mundo entero. Te pedimos que pienses en esto, y mira, valga aquel viejo refrán español, pon el pie en pared. Nadie tiene ningún derecho moral a perseguir a nadie, ni de echarlo de ninguna parte, quizá ayudarlo para que se integre en una educación que supuestamente creemos mejor que su contraria. Y tú no olvides que tienes una cita aquí, en Dios Existe V mañana, si Dios quiere.